El pabellón de México en la Feria de Alimentos Restaurants Canadá ofrece una gran variedad de productos frescos y procesados como carne de res, moles, aderezos, chocolate, mezcal, tequila, vainilla, quesos Oaxaca y Cotija. Este pabellón montado por la Consejería Agropecuaria de México en Canadá es una propiedad para que los paladares canadienses e internacionales conozcan la calidad de los productos mexicanos. Estamos ahora produciendo aquí, estamos traiendo nuestras recetas que hacemos en México, las estamos produciendo ahora del otro lado de Quebec, traiendo las recetas originales, traiendo la personalidad de cada queso, lo que es el Cotija, el Oaxaca, el queso cincho, el panela, el fresco, el duro seco que hacemos en México, pero ahora estamos haciendo el mismo sabor aquí mismo en Canadá. Además del queso, las exportaciones de carne mexicana han crecido en forma importante. Según datos de la Consejería Agropecuaria de México en Canadá, en 2017 las exportaciones agroalimentarias totales de México a Canadá aumentaron 11% con respecto al año anterior, al pasar de 1.843 millones de dólares estadounidenses en diciembre de 2016 a 2.050 millones de dólares estadounidenses en el mismo mes del año pasado. La vainilla es originaria de México, en las condiciones idóneas de humedad, tipo de tierra, incluso el método de fertilización de la vaina, de la flor de la vaina, se da naturalmente en México. Entonces el sabor y el aroma que estas propiedades le dan a la vaina son especiales y son únicas a la vainilla mexicana. La Feria Restaurants Canadá, que se realiza en Toronto del 25 al 27 de febrero, cuenta con 15 productores, los cuales tienen tres días para demostrar al canadiense las ventajas de sus productos. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.